¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Si no me conoces, yo soy Naya y te doy la bienvenida un día más al canal de Online Cosméticos. En el vídeo de hoy vamos a recrear alguno de los maquillajes que hemos podido ver en la gala de los semis 2022. Así que ya sabéis, si os interesa, quedaros a ver este vídeo. Bueno, cada vez que tenemos una gala de lo que sea, en esta ocasión, como os decía, han sido los semis. Siempre hay una alfombra roja en la que no solo podemos ver a las personas que han sido nominadas y que van a ser premiadas, sino que también es una especie de festival de nuevas tendencias, de moda y, por supuesto, también de maquillaje. Son momentos donde podemos ver actores y actrices con lo último que se lleva en cuanto a maquillaje. Y esta vez hemos podido comprobar que lo que premia es el menos es más. Sí que hemos podido ver algunos rostros con un tono un poquito más subido, pero en general todos los maquillajes eran, digamos, bastante naturales. Os voy a recrear tres de los maquillajes que a mí personalmente más me han llamado la atención. Y el primero que os voy a mostrar es este, es el de la actriz Cindy Swiney. Seguro que la conocéis por su papel en la serie Euphoria. Y me ha parecido un maquillaje muy interesante porque parece que es muy sencillo, en realidad lo es, pero tiene puntos muy estratégicos para que sea súper favorecedor. Los ojos son muy sencillos, así que vamos a empezar por el rostro. Voy a aplicar el corrector Ideal Blur de Affect en el tono 1W. Voy a insistir sobre todo en la zona más oscura de la ojera para que la piel se vea uniforme, pero también me voy a meter hacia la zona del párpado. Para que esa irregularidad de tono en esa zona y las pequeñas venitas se difuminen. A continuación voy a utilizar la base de maquillaje, también la Ideal Blur de Affect, en este caso el tono 3N. Y bueno, algo que no es nada nuevo para vosotras, siempre os lo digo, si tenéis la piel de diferentes tonos como a mí me pasa con la frente, intentad que siempre sea lo más parecido posible a la zona de la mandíbula. El rostro de Sydney no está muy marcado, no lleva un bronceador demasiado evidente, así que lo vamos a recrear de la misma manera, de manera muy sutil. Lo vamos a hacer con el bronceador Brasil de Affect. Lo dicho, como siempre, en sienes, mejillas y debajo de la mandíbula, pero de manera muy difuminada. Lleva también las mejillas rosaditas, algo que por cierto favorece mucho a los cabellos rubios. Y nosotras lo vamos a hacer con el Belur Blush On de Affect en el tono Mature Rose. Tampoco luce un rostro excesivamente brillante, ni tampoco mate. Así que vamos a utilizar un iluminador muy sutil, en este caso el Natural Beauty. Y vamos a aplicar muy poquita cantidad en la zona alta del pómulo. Las cejas también son ultra naturales, ni siquiera las lleva perfiladas, así que nosotras tampoco lo vamos a hacer. Simplemente las vamos a peinar un poquito dándoles un toquecito de color con el Brow Tinted Máscara en el tono 02. Los ojos son muy sencillos, simplemente lleva un toquecito de tono para darle profundidad en la parte de la línea de pestañas. Nosotras lo vamos a hacer con el lápiz hipoalergénico Longwear en el tono 01. Lo aplicamos un poquito a grosso modo y a continuación lo vamos a difuminar con un pincel. Insistimos un poquito más en la zona externa para que quede más potente en esa zona. Y simplemente le damos un toquecito a las pestañas con la máscara también Natural Beauty y ya tendríamos los ojos. Llevo unos labios carnosos y brillantes que vamos a recrear con dos labiales. En primer lugar voy a utilizar el Sweep Temptation de Afe. Es un labial de acabado mate pero como os decía ella los lleva brillantes así que le vamos a dar ese toquecito con los Super Nude Gloss de Belle en el tono 04. Ya habéis visto que es un maquillaje súper sencillo, muy fácil de hacer y muy favorecedor. El siguiente que os quiero mostrar es el de la reina entre las reinas como es Zendaya. Es un look muy similar al de Sydney pero también tiene alguna cosita que cambia y lo vamos a hacer. Los ojos son ciertamente similares pero sí es cierto que Zendaya lleva el eyeliner más marcado. Pero no es un eyeliner demasiado potente como muy negro, ¿sabéis? Entonces también lo vamos a hacer con este lápiz que hemos utilizado, el Longwear en el tono 01. Y con esto y un pincel biseladito vamos a crear el eyeliner. También lleva marcada la línea de agua inferior con un tono más clarito para hacer que sus ojos se vean más abiertos. Y nosotras lo vamos a hacer también con el lápiz Longwear, en este caso con el tono 03. Y con el pincelito que hemos utilizado antes para el eyeliner, simplemente con lo que nos ha sobrado de producto, le vamos a dar un poquito a las pestañas inferiores. La piel también la lleva bastante más brillante, bastante más jugosa que Sydney, así que vamos a cambiar también el iluminador. Voy a utilizar el iluminador Shimmer de Affect en el tono Las Vegas. Y vamos a potenciar esa luz en el rostro y además también le voy a dar unos toquecitos a la zona del lagrimal. Finalmente cambiamos también los labios, ya que son un poquito más marroncitos. Los de Zendaya también los lleva brillantes. Y para ello voy a utilizar la mascarilla labial regeneradora Jelly Lip Mask en el tono 03. Y ya por último tenemos el de la actriz Amanda Seyfried, que este sí es uno de los maquillajes que como os decía pudimos ver con un poquito más de color. La piel sigue siendo igual de natural con los pómulos un poquito más marcados, pero metemos un poquito más de color en los ojos y también en los labios. Para estos ojos vamos a utilizar la paleta Lunar Spell de Affect y vamos a utilizar la sombra espectral, que es la sombra en mayúsculas. Es un tono morado precioso con unos destellos en doradito. Y la vamos a utilizar de manera muy sutil para que no quede el ojo demasiado cargado. Utilizo la máscara de pestañas que hemos utilizado antes, la Natural Beauty, pero lo voy a hacer de manera muy sutil para que las pestañas no le quiten protagonismo a la sombra. El labial que lleva Amanda es un tono labiosubido, una mezcla entre un rosa fuerte y un rojizo. Así que voy a utilizar el labial hipoalergénico Melting Moisturize en el tono 06. Y mirad qué pedazo de look con dos cositas que hemos aplicado. Y nada más, hasta aquí el vídeo. Podéis contarme en comentarios cuál ha sido de los tres el que más os ha gustado o si habéis visto alguno en esa alfombra roja que os haya gustado más. No os marchéis sin antes echarle un vistazo a la cajita de información, donde tendréis los links directos a los productos que he utilizado, a las redes sociales de online cosméticos y por supuesto toda la información sobre el código de descuento que se activa en la web cada vez que subimos vídeo. Yo me despido, os mando un besazo enorme, muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más y nos vemos en el próximo. Chao.